Ojalá no se arrepientan Y seguimos discutiendo Con el sabor y con el escenario En la serie de SuperSónica Número 1 del Zafalor El Azo, oiga nomás Oiga nomás Sobreescuche La vieja me lo daba A la cita de la pared Pero como era corobada No se la pude Me escuché a jugar con ella El baile de la condesón Pero como era corobada No le pude meter la caramba con las mujeres Aguantan el beso de uno Y gritan con mula Cuando no le fui El jugo me dijo a mí ¿Qué más que hacerme con ella? Mamarillo a los hijos de los dos Para volverme la chinchina Mamá chinchina No piensa más No piensa más ¿Qué más que hacerme con ella? Con ella, el baile de la condesa, pero como era corobada, no le pude meter la caramba con las mujeres. Aguantan a tres o a uno, me brincan como volar, cuando no les huye el cura me dijo a mí, que pa' casarme con ella. Panarilla a los tipos de esto, pa' ponerle la chinchilla, mamá chinchilla. Ay, 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 hasta llorando el cabello. Ay, 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 ay. ¿Cómo lo gusta el viejito Toro? Y bueno, pues todo esto, vamos a seguir haciendo un poco sabroso. Compa' recuerden que es la última horita que vamos a estar disfrutando. Acá lo vuelve a hacer. Siempre saludando, antes de ir a los hermanos, nuestros amigos, Alex. 34 añitos. Apenas vamos a ir alentando la vida, por supuesto. Vamos a seguir disfrutando, Alberto. Bueno, que sí, compadre, saludito, pásenla bien Bueno, se dijo, pásenlo, inicie ¡Adiós! 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 ¡Así me deja! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!